Señor doctor, si me haces el favor, póngame una canción, que no olvide amor Quiero que sepa esa mujer, esa Dios me dore, que me dé un gran dolor Que me pase a mi amigo, que no te lavo, que no te lavo, que no te lavo Que me pase a mi amigo, que no te lavo, que no te lavo, que no te lavo Si me haces el favor, dígale a ese Señor, que no mienta por Dios Dígale que si ya se olvidó, que esa buena mujer, él fue quien le falló Tú me fui mi amigo, es donde te asustí, es donde te asustí, es donde te asustí, es donde te asustí No es así no Señor, siento que a esa mujer, yo la llevo en el alma, con el más limpio amor Usted me la robó, no diga lo que querías, ya que siempre lo amó Por favor Por favor Qué historia mi amor A unos hace gozar, a unos hace gozar, a otros hace gozar Usted, el primero que habló, si le ha dicho llorar, hoy pídale perdón Si me estás escuchando, si me estás escuchando, por favor te suplico, que perdones mi error Es demasiado tarde, esa santa mujer, se murió de tristeza, el día que nació Es que eres tu hijo, discúlpeme Señor, Padre no es el que intenta, un padre es todo amor Perdóname conmigo, no puedo perdonar, pero a mi santa madre, ella en la desaluzar